Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Prince of Persia, las arenas olvidadas. Aquí seguimos en las cámaras del tesoro de la ciudad del hermano del príncipe de Persia, después de que hubieran liberado al ejército de Salomón y, bueno, hubiéramos entrado pues en un pequeño problema. Como bien le dijo el príncipe, dice, ¿y si no puedes controlar a ese ejército que estás liberando para defender la ciudad? Bueno, pues tiene toda la pinta de que efectivamente no puede controlarlo. Así que nada, vamos a seguir y vamos a ver. Lo primero, ahora el objetivo es huir de aquí como sea. Así que ese es objetivo primordial ahora mismo. Vale. Cuidadín. Y ahora por aquí. Siempre, siempre, siempre arena. Un clásico. ¿Qué es eso? Pues es una buena pregunta. Vamos a descubrirlo. Esto me suena mucho, ¿eh? A mí también. A mí también me resulta familiar. Muy familiar, diría yo. Bastante, bastante. Bastante. Así es como llegué hasta aquí. Pero, ¿qué es este sitio? ¿Quién eres tú? ¿Y qué sabes del ejército del rey Salomón? Soy Razia, reina de los marinos, guardiana de las aguas y aliada del propio rey Salomón. Lo ayudamos a encerrar al ejército. Es un genio. Ni olvidamos tan rápidamente lo importante. ¿Sabéis lo que ha desatado vuestro hermano? Ese ejército no perteneció al rey Salomón. Fue enviado para destruirlo. Ese ejército fue creado con la propia arena del desierto. Es una enfermedad. Cuanta más arena toca, más soldados va creando. Si no lo encerráis pronto, cubrirá el mundo. ¿Y cómo lo detengo? ¿Tenéis la mitad del sello que recogisteis? La otra mitad la tenía el... Eso te iba a decir, Malik. Entonces encontrándolo y rápido. Tendréis la ayuda de los Jinni. ¿Qué has hecho? Para poder detener al ejército, necesitaréis más tiempo. Os lo he dado. ¿Tiempo? Una última advertencia. El ejército lo dirige Ratash, uno de los Ifrit. Estará buscando el medallón. Si acaso lo veis, no os enfrentéis a él. Nunca podréis vencerle. Ratash. Lo tendré en cuenta. Y... Este reino no tendrá salvación si no reunís el sello. Tengo la impresión de que será más difícil de lo que suena. Sí. Totalmente. Vale, ¿y esto que hay aquí? Ay, perdón. A ver. Creo que aquí es algo... No es nada, ¿no? Vale. Vale, pues... Nos ha dado tiempo para reunir las dos partes del medallón y volver a recrear la precisión para encerrar a ese ejército, ¿vale? Cuando he visto lo de los Jin, por eso he dicho, es un genio. No sé si será la misma terminología, pero por ejemplo en el mundo de The Witcher, los Jin son como genios, ¿vale? Como estos genios de la lámpara que te conceden deseos y tal. Supongo que no es exactamente lo mismo, pero cuando he visto el término Jin, he dicho, por eso he dicho, es un genio, ¿no? No sé si aquí ha la misma alusión, pero tiene toda la pinta... puede tener toda la pinta, no lo sé. O a lo mejor no, a lo mejor es simplemente una... Civilización, una raza de esta otra saga, pero... ¿Qué era aquel lugar? Buena pregunta. Me han de impulsar de revés para retroceder en el tiempo. Vale, en vez de la daga tenemos ese medallón. A ver, a ver... Y tenemos cuantos, cuatro, ¿no? Vale, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque si esto se derrumba... Ahora sí llegamos, ¿no? Vale, es que salta antes de tiempo. Vale, ahora nos salen también unas lucecillas azul que es para recuperar el poder del medallón. Ese medallón yo creo que también lo lleva... No estoy seguro ahora mismo, ¿eh? Pero creo que ese medallón también lo lleva en el alma del guerrero. Vale, buena. Aquí hay que ir con cuidado, ¿eh? Me parece que también lo llevaba en el alma del guerrero. No estoy seguro, pero... Pero creo que sí, ¿eh? Vale, cuidado. Cuidado porque... Si podemos evitar usar la daga... Bueno, la daga, que no es la daga. No vais a oír mucho decir lo de la daga, ¿eh? El medallón de los yin. Pero se me va a escapar lo de la daga muchas veces, vamos. Segurísimo estoy. Cuidado. Vale, estamos fuera. Los establos. Estos son los establos. Por aquí puedo llegar a su fortaleza. Ejército de arena. Aquí ya se va a empezar a complicar la cosa. ¿Por qué tanto silencio? Ya ni puedo oír la batalla. Porque todos los soldados se han convertido en... En arena, seguramente. Segundo, gente. Venga, gente. Seguimos. Esto se pone interesante. Buah. Y aquí hay... Esto es una locura, ¿eh? Todo lo que hay aquí. Al derrotar tienes experiencia a punto de experiencia. Vale, buena, 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 buena. Cuando tenga suficiente... Ah, vale. Y esto nos da mejoras. Ok. Podemos optar a mejoras, ¿no? Vale, buena. De momento estos... Son muchos, pero son más o menos fáciles. Fuera. Y fuera. Ha recibido un punto de mejora. Pulsa tal para acceder al menú de mejoras. Vale. Ok. 40 de experiencia para el siguiente punto. ¿Y qué podemos hacer? Aumenta la longitud de la barra de salud al nivel 2, lo que te permite sobrevivir más tiempo. Ah, esto está guay. Esto es un poco nuevo. Es como puedes ir eligiendo lo que... Ranura de energía 5 añade una quinta ranura de energía. Energía supongo que del medallón. Vale. Prefiero salud para empezar. Prefiero... Sí. Prefiero salud. Espérate. Sí. Quiero aplicar los cambios. Vale. Ok. Pues venga, seguimos. Tendremos que subir por ahí. Pero por ahí no llego. No, por donde han salido por aquí. O sea que seguro que la forma de... Eso es. La forma de llegar hasta arriba. Por aquí. Los amiguis siempre marcan el camino. Esto lo hemos aprendido... En este canal durante muchísimos años. Que los amiguis siempre marcan el camino. Siempre. Vale. Buen entramado de columnas. Hay que llegar a esa barra. Ok. Vamos a ver. Bien. Vale. Buena. Llego. No. Me equivoqué. Ahí. No hace falta que le dé al joystick. Es que le doy al joystick. Y realmente ya cuando estás direccionado... En la columna no te hace falta más. Vale. Pedimos. Desde aquí. No tengo que ir por ahí. Tengo que ir aquí al saliente. Vale. Ya estamos aquí. Y ahora activar la... Vale. Si me doy la vuelta... Hay unos murciélagos que no me gustan. No. No, no, no. No quiero balancearme. Ahí. Vámonos. Vámonos. No puedo girar la cámara aquí. ¿Por qué? No. ¿Dónde está la puerta? A que la puerta no está aquí. Ah, está allí. Vale, vale. Vale, vale, vale. Oh, no. Por aquí es por donde he venido. No, está allí. No. ¿Dónde está la puerta? Es la de arriba. Es la de arriba. Vale. Ahora aquí sí. No, rueda. Uh, trampas. Pues no. Empieza, empieza, empieza lo difícil. Podrían distinguirme del enemigo para variar. Sí, no estaría mal. Oh, ensartada. ¿Cómo puedo? No sé cómo voy a poder pasar aquí. Me he pasado de aquella manera. Pero supongo que esa no era la manera de... De pasar, eh. Vale, y si voy hasta el final con ella. Ahí. Y ahí. Eso es. Así sí. Mucho mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. No nos dejamos ningún jarrón. Uh, se pone bonito esto, eh. Venid. Bueno. No se han muerto, eh. Fuera. Buenísima. Ay, que no he fallado el golpe. Cuidadín, cuidadín. Buena, esa. Este golpe... Está guay. De momento, con estos. Con estos enemigos está guay. Pero... Tira, tira enemigos aquí al suelo. Eh, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Tíralos. Venga, venid. Fuera. Muévete, muévete. Se empieza a complicar, eh. Por número, más que... Más que porque sean súper fuertes. Por número de enemigos, más que. Pero vamos, que... De momento, los vamos a... Cuidado. Acaba con este. Y ahora con este. Se ha quedado ahí que no puedo... Ha muerto o no ha muerto, no. Gente, vente para acá. Porque si no, ahí no te voy a poder... Dar lo tuyo. Ahora sí. Pero ¿por qué no le mata? ¿Por qué no le mata? Por... No sé por qué no le acuchilla cuando estaba en el suelo. Pero vale. Venga, recuperamos un poquito de... De salud. Hemos venido por ahí. Y hay que subir por aquí. A ver. Ahí. Vale. Saliente. Supongo que hay que subir arriba. Porque desde aquí no vamos a llegar. Eso es. Murciélagos también. Pues no creo que sea tan sencillo como rehacer el medallón. Pero me he equivocado de botón en aquí. Vale. Me habrá esperado Malí. Debe de tener un plan mejor que el mío. No sé. No sé yo, eh. Más murciélagos, eh. Parece que estos de momento por lo menos no atacan. De momento. Vale. Ahora bajamos por uno de estos. Y hecho. Y ahora tengo que pasar por ahí, ¿verdad? Ya, ya. Pero... Oh, cuchillaza. Cuchillada. Cuchillada. No estoy volviendo atrás en el tiempo. Pero... Ah, pero no me ha dado tiempo. Tengo que ser más rápido, tú. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que volver. Vale. Vale. Quizás sí más fácil, eh. Vale. Ahora sí. Seguro que... No, no, no quiero. No quiero omitir. No quería omitir esa escena. Ah, vale. Era esto, ¿no? A ver si va a ser una escena del juego. Pero que te los estás cargando. ¿No ves que son los de arena? Es que no lo ves, de verdad. Hay que llegar allá arriba. Estamos... Tenemos que recuperar vida, eh. No estoy gastando lo de retroceder en el tiempo, pero... Pero a cambio de que nos están quitando vida y no, tampoco la recuperamos. Entonces... Hay que tener cuidado. Y menos mal que he cogido la mejora, eh. Menos mal que he cogido la mejora. Mantén pulsado RT para agarrar la palanca. Vale. Esto solo tiene dos posiciones, ¿no? Esto parece que solo tiene dos posiciones. Ah, vale. Aquí. Vale. Y eso ya, con eso podemos subir arriba, ¿no? Imagino. A ver. Uy, esa puerta... Me parece que van a salir unos cuantos soldaditos de ahí. Me parece... Me han de pulsar RT para agarrar la palanca. Porque si la movemos ahí, esto no... ¿Cómo llegó ahí? Por aquí no, ¿verdad? No, porque eso estaba ahí para... ¿Cómo llego ahí? Esto tiene pinta de que también se tiene que poder subir... Para poder trepar hasta ahí. Vale. Vale. A lo mejor va a ser aquí. A lo mejor va a ser esto. No, pues no llegamos. No llegamos, no llegamos. Así sí. Así sí. No, pero antes... Supongo que es porque se apoyan los pies ahí, pero... Vale. Ahora sí lo tenemos. Y ahora es cuando se va a romper la puerta. Así ya me había extrañado a mí que la puerta no se rompiera. Ahora es cuando se va a romper la puerta, seguro. Y nos va a tocar... Estaba claro. Y se pregunta todavía... Y todavía el tío se pregunta que dónde están los soldados, ¿sabéis? Todavía se pregunta que dónde están. ¿Sabes? Bueno. Cosas de nuestro Prince. Venga. Cuchillazo. Cuchillazo. Uy. Fallé. Todavía se lo pregunta, ¿sabes? ¿Buena? Oye, muy buena esa, ¿eh? ¿Cómo se sube arriba de...? A ver. No sé lo que estoy haciendo ahora mismo. La verdad. No sé lo que estoy haciendo. Pero lo averiguaré. Vamos. Cuidado, ¿eh? Que la barra de salud está regular tirando a mal. Hay muchísimos, tío. Hay muchísimos. Paciencia. Pero hay muchísimos y no tenemos mucha... Vale. 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 Nos hemos quedado pocos ahí en medio. Ese está puntito también. Vale. Venga, hombre. Dame un poquito de salud. Tenemos otro punto de mejora. Ya llueve menos. Ya llueve menos. Ya llueve menos. A ver. Nos daría... Aumenta la longitud de la barra de salud al nivel 3. Armadura de piedra. Te envuelves con una armadura de piedra que impide cualquier daño. Cada vez que se activa este poder usa la energía de una ranura. Vale. El rastro de las llamas te sigue un rastro de fuego que causa daño a los enemigos que lo tocan. Cada vez que se activa este poder usa la energía de una ranura. Subir lo de... Me gusta. Lo de subir el aumento de salud otra vez. Pero también una quinta ranura de energía. Bueno, hasta ahora la salud me parece más... Venga, nos vamos a aumentar esta ranura también. Y así vamos equilibrando un poco. Y ya luego vamos... Y así vamos abriendo todos los porderes. Sí, aplica los cambios. Aplica los cambios. Tenemos una quinta ranura. Y ya poquito a poco luego iremos aplicando poderes. Venga, dame, 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 dame. Dame. Da creo demasiado azul y pocos rojos, eh. Debería dar más rojos. Bajo mi punto de vista. Bueno, luego seguro que nos hace falta luego todo. A la larga nos hará falta todo. Están petrificados. O enarenados. Destruye un arcofago oculto para obtener puntos de experiencia. Vale. Vale, 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 vale. ¿Y cómo podemos llegar ahí? Si subo por aquí, llego a los... No. Pero por aquí sí. Por aquí sí llego. Por aquí sí llego. Usa un ataque de poder para romper un sartofago. Vale, y ahora, por aquí. Ahí no puedo hacer nada. No, no, lo quiero otra vez. Vale. No sé si te avisará siempre que hay sarcófagos de esos. O los tendré que descubrir yo. Vale. Tranquilidad. Y buenos alimentos. Aquí hay que saltar. Buena. Y aquí sí que hay que... Aquí no hay que hacer eso. Aquí no hay que hacer eso. Hay que sincronizar mejor. Es lo que iba a decir. Ahí estás. Cuando se hundió la cámara... ¿Te encuentras bien? Sí. Hay que detener a las criaturas que escaparon al sello. La mayoría se dirige a la fortaleza. Si logro cerrar las puertas, impediré que el campo sea arrasado por ellas. Después deberé dar con la forma de encerrarlas de nuevo. Sé cómo hacerlo. Tengo la otra mitad de tu medallón. Si reunimos las dos partes, el ejército quedará de nuevo encerrado. ¿Eso cómo lo sabes? Es largo de contar, pero funcionará. Esas criaturas convierten en estatuas a mis hombres. Creo que estos medallones nos protegen a nosotros. Si te quitas tu mitad, estarás en peligro. Para reunir los trozos, prefiero que permanezcas junto a mí. Búscame en las puertas. Y ten cuidado. He activado el sistema de defensa del palacio. Y hay trampas por doquier. No me digas. Gracias por el aviso, Malik. No nos habíamos dado cuenta. Gracias por activar las trampas. Y por hacernos la vida más fácil. Dice, no me digas. Eso es de todos los Prince of Persia. Esas ironías. Eso no sé por qué está aquí. ¿Por qué está aquí esto? Ah, es una... Ah, vale. Aquí va esto, ¿no? Supongo que esto va para acá. Esto activará otra... Vale. Y ahí tenemos el interruptor. Se abrió. Hay que darse prisa. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. No había leído lo que ponía ahí. Mantén pulsado en cualquier dirección. Vale. Ahí, 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 ahí. Ahora sí. Ahora sí. Hombre, me parece mucho más ágil que tener que estar cambiando de posición en las columnas, la verdad. O sea, me gusta eso del salto rápido. Estas máquinas controlarán las defensas del palacio. Parecen peores que las trampas. La maquinaria. ¿Y no se pueden desactivar del todo? Y... Y facilitarnos la vida. Vale. Eso baja ahí. No. He calculado mal. He calculado mal. A ver. He llegado un poquito más lejos. Ahora. Bueno. Tampoco me ha sobrado mucho en esta, eh. Tampoco es que me haya sobrado muchísimo. Tampoco es que me ha sobrado muchísimo. Ahí. Esto hace bajar esto. Bien. Y aquí. Y aquí. Ah, vale. Por ahí. Digo. Que estaba mirando. Digo. Creo que eso nos lleva al principio. Digo. No me interesa. Irme al principio del todo. Vale. Buenísimo. Buenísima, Prince. Hay una columna ahí. No sé si estoy justo... En el ángulo que tengo que estar. Vale. Ahí tenemos... Esto baja, ¿no? Y ahora cuando suba es cuando tenemos que... Eso es. Y a ver qué hace esto. Abre y cierra, ¿no? Pero al siguiente podemos acceder sin problema. Eso es. Bien, bien, Prince. Bien. Superada la maquinaria. De momento. Bueno. Lo he dicho muy rápido. Hay más maquinaria por aquí. Vale. Nuestro objetivo es esa puerta. No. Seguramente no. Él te enseñará a mandar un ejército. Más bien, me enseñará a perseguirlo sin parar por todo el palacio. Vale. Ahí. Creo que no hacemos mucho. Creo que más bien es por ahí. O no. O por aquí. A ver. Por aquí tenemos una salida. Total. ¿Y cómo es que siempre que me meto en líos acabo recibiendo órdenes de mujeres? Primero Zara, ahora esto. ¡Oh! No quiero que dame esa vida. Voy a gastar un... Vale. Si está alto del todo creo que no... Oh. Podemos hacerlo. Ahí. Ahí. ¿Vale? Ahí. Vamos. Buena. Buen salto. Buen salto. Y esto sube la plataforma. Estupendo. Y vamos subiendo poquito a poco. Vale. Calcula bien el salto. Sobre todo no te caigas. Sobre todo no te caigas. ¿Y qué salida tenemos al otro lado, no? Ahí no tenemos salida, pero... No. No. ¿Puedo mover el joystick, por favor? Vale. ¿De verdad? Bueno, lo voy a hacer para el otro lado. A ver si me pillas. Ya está. Vale, ahora sube y ahora. Es el momento. Hombre, la experiencia en los Prince algo se nota, ¿no? Algo. No digo que mucho, pero algo. Se nota. Vale. Seguimos subiendo ahí. Vale. Ahora. Venga. Otro pasito. Otro pasito. Subimos otro nivel. Y tenemos que estar ya casi, casi en la puerta, ¿no? Ahí está el mecanismo. Pero seguro que va a tener tiempo. Ok. Es que vamos a llegar desde aquí. Si saltas, mejor. A ver cómo hacemos esto. Efectivamente. Vale. Corre. Mira, tío. Va, me he sobrado. Eso ya ha sido una sobrada, ¿sabes? Recuperando todos los depósitos y tal. O sea, eso ha sido un sobradón. Eso ha sido un sobradón. Tenemos al comité de bienvenida ahí arriba. Ahí podríamos pasar, ¿no? Bien. Bien. ¿Esto qué hace? Activa ese contrapeso y nos permite subir arriba. Al siguiente nivel, al siguiente piso. Vale. Me vale. No sé por qué le doy al RT cuando estoy en las barras y el RT no hace nada. Venga. ¿Y ahora qué hay que hacer con esto? Supongo que eso. No, esto. Esto nos lleva otra vez. Espera, espera. Espera. Vamos a ver bien lo que hay que hacer. No sea que la liemos. Si yo activo esto, claro, yo puedo ir por aquí. Se supone, ¿no? Eso es. Si voy para el otro lado, vuelvo al inicio. Con cuidadín. Sí, pero ahí no llego. Si moviera esos engranajes, podría llegar allí. A ver. Esta palanca que teníamos aquí. Este es el movimiento que hemos hecho antes. Vale. Esto solo tiene dos posiciones, ¿o qué? Si moví... A lo mejor para eso tengo estas barras. Ah, claro. Por eso hemos activado antes lo otro. Vale, vale, vale. Para poder volver a subir aquí luego. Vale. Entonces es eso. Tengo que activar esto. Eso es. Ah, eso es. Ahora sí. Ahora subo otra vez por aquí. Me subo aquí. Esto sí. Y el comité de bienvenida que está ansioso. Está con ansia, ¿eh? Está con el ansia de recibirme. Venga, a ver. Fuera. No tengáis tanta ansia. No tengáis tanta ansia. Mejora disponible, va. Espera. Ya está. Vale, a ver esas mejoras. Tenemos uno, ¿no? Crea un golpe de viento que rechaza a tus enemigos. Al activar este poder usa la energía de una ranura. Crea una ola de hielo que daña al enemigo. Supongo que tenemos que coger primero este antes de poder coger este. Y el otro era, te envuelve una armadura de piedra que impide cualquier daño. O sea, uno es para tirar a los enemigos. Una racha de viento para retirar a los enemigos. Y el otro es para que no nos hagan daño. Hombre, quizá me gusta más este, ¿no? Vamos a ver. Vamos a probar. Aplicar los cambios, ¿eh? Has comprado un poder. Usa... Vale, para activar tus poderes. Amigo, vale. En la parte de arriba es lo del escudo. Vale, vale, vale. Oye, pues esto es mecánica chula, ¿eh? Esto es lo de los poderes. Nueva mecánica, ¿eh? Y me gusta. Me gusta, me gusta. Saltamos. Dejamos que suba ahí, ahora. Muy buena. Sorprendentemente buena para mí. Va a ser yo, quiero decir. El patio de la fortaleza. Esa es la criatura contra la que me perdí, no racha. ¿Qué hace? Bueno, pues lo que hace es ponernos un buen amigui en medio. Tenía razón. El ejército se vuelve más fuerte. Toda la razón, toda la razón. Ah, vale. Me han te impulsado X para el ataque de poder. Sí, sí, eso lo llevo haciendo un buen rato ya. O sea, en todos los combates. Prácticamente. Cuidado con este, ¿eh? Que este es nuevo y no sabemos por dónde le va a dar el aire. Cuidado. Salta de ahí, salta de ahí, salta de ahí. No, 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 no. Muy mal, muy mal. Salta. Vale. Vale, porque, 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 porque. Eso se está poniendo ya difícil. Salta. Eso es. Bueno. Cuidado. Cuidado. Vale. Cuidado. Venga, venga. Poco a poco. Poco a poco. Vámonos. Bueno, recordemos que tengo esto también. Lo que pasa es que, claro, te confías en esto y cuando acaba el poder, tienes un problema. Como ahora. Quedan todos los gordotes, ¿eh? Quedan todos los gordotes. Vale. A estos hay que hacerles el salto. Creo. Ah, desde arriba, desde arriba. A ver. Desde arriba, vale. Desde arriba no les mola a estos, ¿eh? Muy bueno. Con estos sí que hacer ya saltitos y historias. Tiene que ir complicando la cosa. Muy buena. Muy buena, Prince. Muy buena, Prince. Hay que pillarle la espalda y con el salto es la manera más fácil de hacerlo, parece. No, como... Ahí, con el RT. Vale. Vamos, 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 vamos. No, ¿qué haces? No, quiero que vayas al lado. Eso es, ahora sí. A ver si lo consigo. Sin morir en el intento. Ese es el momento. Este... Vamos, ahora. Vamos. Venga. No. No. No, ¿qué? Vengo que solo nos quedan dos depósitos, ¿eh? Nada, ahora. Uf. Justito, justito, justito. ¿Qué? Estáis esperando. Estáis esperando con ganas. ¡No! Y ya va ahí, ¿eh? Hay un abismo muy cerca. La cámara aquí... Es muy cortita, ¿eh? No sobra sitio aquí. Precisamente. Está hecho apuesta así, obviamente. Para que no te sobresitio. Para que te vayas a los pinchos o al abismo. Vamos a por esto otra vez. Venga. Y ya nos queda uno. Ya con uno, más fácil. Vente, vente. Vente aquí más adentro. Vente aquí más adentro, majo. Mejora disponible, va. ¿Y ahora qué era lo siguiente que teníamos aquí? Te sigue un rastro de fuego que causa daño a los enemigos que lo tocan. Cada vez que se activa este poder, usa la energía de una ranura. Vale, y luego tenemos aquí que era un golpe de viento que rechaza a tus enemigos. Vale, voy a coger esta ahora. Aplicar los cambios sin salir, sí. Vale, ese lo tenemos en abajo. Supongo que luego tendremos que elegir, porque parece que solo tenemos ranuras para cuatro poderes, ¿eh? Supongo que luego nos tocará en algún momento elegir. Vale, acaba de guardar gente, pues vamos a dejar aquí el capítulo por hoy. Seguimos avanzando poquito a poco y a ver si nos podemos reunir cuanto antes con nuestro hermano para juntar los medallones. Aunque bueno, ya vemos que parece que no va a ser para nada tarea sencilla como bien adelantaba nuestro prince, nuestro protagonista. Así que nada, seguiremos el próximo día. Como siempre espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis, dad like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Discord por si queréis uniros por allí. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo gente y hasta la próxima. Chao.